Lujos Son los que me estiman A otros los miro No más que si arriba Uno como me llamo Poca confianza Pues debe ganarse Hechos y acciones A un hombre lo hacen Corte en palabra Que es muy importante Cuando el empeño Es punto y aparte Muevo el negocio Con voz y claves Bienes y socios Tengo las llaves Abro caminos Rutas y viajes Traigo la línea Igual que mi padre Soy el reflejo La sangre del viejo Grandes herencias Dios de respeto Fuerte en historia Grande recuerdo Y en mi memoria San Dios de recuerdo San Dios de recuerdo Pasajes duros Malos momentos Con verano Que cambien los tiempos Solo un pendiente Tengo en proceso Junto a mi gente Espero su regreso Es un compadre Es un compadre Quien cuida y vigila No se mantiene La cosa es tranquila Suenan los radios Reportan mis naves Cobran pendientes Los pagan si deben Nombres no digo Tiempo no alcanza Solo hay dos lados En una balanza Dos apellidos Traigo en mi sangre A comandero Al siete mi padre Gusto exclusivo O muy exigente Muy excesible Al tratar a su gente Soy muy sencillo Checo en ambiente Tengan cuidado Luz que son corriente